El pueblo opina El presidente cívico de Potosí, Marco Pumari, en entrevista exclusiva con Unitel confirmó la intención de encabezar junto a Fernando Camacho Cívico de Santa Cruz una plancha política de cara a las próximas elecciones, asumiendo la candidatura presidencial y vicepresidencial con el concurso de gente joven a fin de renovar la política boliviana. Basó su criterio señalando que la gente dio un mensaje claro durante las movilizaciones cívicas exigiendo renovación y unidad, aspectos que los viejos líderes políticos no pudieron hacerlo. Dijo además que el expresidente Carlos Mesa y otros políticos ya cumplieron su ciclo, ya hicieron su aporte y ahora es tiempo de la renovación y de la presencia de jóvenes en la política boliviana. Yo creo que es un momento de una nueva cara de la juventud, de nuevas personas que salgan a la palestra política. Y la experiencia anterior, la falta de unión con los políticos anteriores y casi no logramos nada. Entonces yo creo que está muy buena la opción de que haya renovación y que no, Pumari y Camacho serían una muy buena opción. Por otro lado, es cierto que deberían tal vez dejar, porque ya sabemos, conocemos sus pasados, ¿no es cierto?, de Doria Medina, Costas, como se dice, otros partidos tradicionales. Bueno, yo pienso que son partidos que realmente no van a dar ningún gusto a la ciudadanía. Entonces pienso que estos partidos, los candidatos que van a participar ya debían de irse, digamos, a un lado. Necesitamos claramente que haya nueva gente, ¿no?, haya nuevos partidos tal vez. Gente, en este momento a lo menos creemos que toda la gente que ha logrado, ¿no?, es un logro prácticamente lo que ha sucedido en estos últimos días. Entonces, viendo, analizando todas las cuestiones de eso, nos indican de que debería ser justamente el nuevo líder entre Camacho y Pumari. Deberían liderar esto justamente por ello. Al demostrar que el señor es una persona muy soberbia, si bien ha estado tras un pedido de paz, un pedido de denuncia del presidente por el fraude electoral, tampoco va para que pueda imponer una situación que la gente no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con la dictadura, que damos a la democracia y pedimos que el respeto y la elección de cada ciudadano sea respetada. Que sí, y bueno, de alguna manera Pumari significa esperanza, ¿no?, porque hemos visto lo que ha pasado en nuestro país, toda esta situación. Entonces, yo creo que sí, es hora de renovar, de empezar a proponer desde otra perspectiva el tema político, ¿no? Creo que tendrían que dar oportunidad a los jóvenes. Ellos son de un corazón sano y son muy inteligentes los que han luchado en estos últimos tiempos. Y los otros no, porque siempre hablan de la historia pasada y están en lo pasado. Hay que darle oportunidad porque estos jóvenes han tenido prácticamente una lucha muy larga y realmente los ocho departamentos los han apoyado, ¿no? Y como les digo, hay que dar paso a la juventud porque ya los políticos de antaño ya están prácticamente, ya tienen la cola para pisarles. ¡Gracias!